7 de agosto 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 ¡Gracias! 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 Unidos a mí me agradecer a venir cumpliendo son los valores Vamos a disfrutar, vamos a compartir, vamos a bailar Muy bien, vamos a luchar de mejor, es un pleno que tiene que bailar A ver a besada, a la gente que le anima, es un pleno bailar mejor Tiene que disfrutar, es un pleno muy especial Vamos a disfrutar de toda la gente linda de hoy Esa bonita y grado se le moció Esa bonita y grado se le moció Esa bonita y grado se le moció A la gente linda de hoy Esa bonita y grado se le moció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!